Quedó inaugurada la nueva sección de registro civil del Consulado General de España en Montevideo. Hizo uso de la palabra la Embajadora de España Aurora Díaz Rato, el Consul General de España Don Juan María López Aguilar y el Presidente del Consejo de Residentes, José María García. Arrancar la Ley de Moristo y la Fuerza Marcial de la Ley de Morir Histórica con bastante efectividad teniendo en cuenta la cantidad de incertidumbres que había en torno a los números, a cómo se había acabado la gestión. Realmente yo creo que nos hay que felicitar al Consul y a su equipo que han hecho un trabajo estupendo. Creo que con este cuerpo legal responde el legislativo de mi país a una demanda, yo diría incluso una ilusión que sobre todo en América Latina permitirá a tantas familias de origen español recuperar raíces y acceder a una nacionalidad que a uno y a otro lado del Atlántico constituye una sólida vertebración de la cultura de una geografía y de una historia comunes tan importantes para nosotros ante el reto y los desafíos del siglo XXI. Queremos pues modernizar y agilizar cuanto se refiere al registro civil consulado. La informática ha resultado ser imprescindible y creemos que con el programa de cita previa se ha canalizado... Una antigua y muy lujosa casona que ha sido totalmente reciclada ubicada en la calle Luis Cavia 2966 será desde los primeros días de abril el lugar donde deben acudir a las citas programadas por internet aquellas personas que quieran tramitar su ciudadanía española por la ley de memoria histórica. Un reto pues, que es una promesa que hoy aquí hago pública ante ustedes y que creo que forma parte de ese diálogo intenso y extenso que constituye las excelentes relaciones entre Uruguay y España en estos últimos años. ¿Cuál, señor apagador, señor consul? Lo felicito y me siento muy orgulloso de esto. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos